hola a todos y bienvenidos a egipto manía seguramente que os habréis dado cuenta que la flor de loto era bastante popular en el antiguo egipto al igual que en otras culturas como por ejemplo en japón en china en la india pero en este vídeo nos vamos a centrar en concreto en el loto en el antiguo egipto porque les gustaba tanto la flor de loto a los antiguos egipcios qué significado tenía para ellos esa flor si quieres saber sobre este tema quédate en este vídeo la flor de loto en el antiguo egipto la podemos ver en muchísimos lugares en pinturas que podemos encontrar en el interior de las tumbas también podemos ver a dioses que están emergiendo de una flor de loto es decir que están haciendo de una flor de loto a dioses que llevan también la flor de loto en la mano incluso hay un busto de tutankamón una cabeza de tutankamón siendo niño que está también emergiendo de una flor de loto para comprender la importancia que tenía para los antiguos egipcios la flor de loto debemos de saber cuál es la naturaleza bueno mejor dicho cuál es como el comportamiento de esta flor el loto es una flor que cuando sale el sol esa flor sale también y cuando el sol se va se le cierran los pétalos y se sumerge bajo las aguas y al día siguiente lo mismo es decir al día siguiente cuando sale el sol vuelve a salir y es un ciclo que se va repitiendo siempre por lo tanto esta flor rápidamente fue relacionada fue asociada al sol ya que el sol tiene también el mismo comportamiento todos los días sale el sol luego se vuelve a poner y esto es un ciclo constante que va ocurriendo durante todos los días así que esta planta para los antiguos egipcios venía a significar la resurrección la vida la regeneración el rejuvenecimiento y todo este tipo de cosas también utilizaban la flor de loto como ofrenda para sus dioses incluso había dioses que nacían de una flor de loto como os he comentado y este sería por ejemplo el caso del dios nefertún el loto lo podemos ver también en muchas representaciones de banquetes y esto sería por los tintes sensuales que tiene la flor de loto así que el loto en el antiguo egipto puede tener como varias lecturas una sería una lectura cosmogónica como sería el caso de los dioses que nacen dentro de una flor de loto una lectura solar y por lo tanto de renacimiento y también una lectura de embriaguez así que chicos aquí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante esta curiosidad de el significado del loto en el antiguo egipto bajo mi punto de vista creo que es bastante interesante porque como os he comentado al principio al principio del vídeo la flor de loto es una flor que vemos en muchísimas partes del arte egipcio y quizás siempre habéis visto esa flor y no sabíais el por qué está tan presente en la flor de loto en el antiguo egipto así que aquí terminamos espero que os haya gustado el vídeo y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a qué estáis esperando suscribiros y no olvidéis activar la campanita y seleccionar la opción de todas para que así os lleguen las notificaciones con todos los vídeos que vaya subiendo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y